oración a san josé 22 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o gloriosísimo padre de jesús esposo de maría santísima patriarca y protector de la santa iglesia católica a quien el padre eterno confió el cuidado de gobernar regir y defender en la tierra la sagrada familia protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la santa familia de tu hijo que es la iglesia y alcánzanos poderosos san josé los bienes necesarios para esta vida pero sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna alcánzanos especialmente esas tres gracias la de no cometer jamás ningún pecado mortal principalmente contra la castidad la de un sincero amor y devoción a jesús y a maría santísima y la de una buena muerte en estado de gracia recibiendo bien los últimos santos sacramentos concédenos además la gracia de permanecer fieles hasta el fin a las enseñanzas de la santa iglesia católica fundada por nuestro señor jesucristo que tu poderosa intercesión mueva a los pecadores a dejar el mal camino y el retorno al seno de la santa madre iglesia te encomendamos a las benditas almas del purgatorio para que gocen ya de la gloria de dios en el paraíso inspiranos oh san josé un amor reverencial y sincero por nuestros pastores el papa francisco nuestros obispos sacerdotes y diáconos para que guiados por ellos en la sana doctrina lleguemos a la vida eterna amén san josé ruega por nosotros así sea